que tú tengas que utilizarlo a fuerzas, pero en una situación de emergencia donde no cuentas con gran cosa, lo puedes utilizar. En el caso de la paciente, pues prácticamente fue sometida a una terapia quirúrgica porque con este bendito sexenio, que en donde no tenemos a veces parte de la medicación y demás, pues el yodo radioactivo puede ser una de las condiciones para tener una ablación totalmente radioactiva de la glándula y terminó totalmente en cirugía de tiroides. Ya no la volví a ver, pero sí fue totalmente el diagnóstico que les comento. Ok, gracias, doctor. No sé si tengan dudas. No, doctor. Este nos queda claro, ¿no? El Grease-Basedum siempre lo vamos a tener ya como una condición con exoftalmos y tiene una base totalmente autoinmune, ¿no? Ya las otras condiciones que tenemos de, ya sea una enoma o un nodular tóxico, pues ya van en relación a esas son las tres principales causas de hipertiroidismo, ¿va? Vamos a ver el otro casín, ¿vale? Sí, otro. Ya le hice ya el de VIH, ¿verdad? ¿O era el otro? ¿Verdad? Ah, sí, ya iba el mío. Sí, perdón. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Bueno, pues prácticamente le di el mismo formato y orden que el caso pasado. A mí lo que, aquí en el lado derecho, puse lo que me llamó la atención, que fueron, pues, estas manchas, que son sarcoma de Kaposi. Y me preguntan, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué hay sarcoma de Kaposi? Y, pues, lo que encontré como a nivel fisiopatológico es que el VIH causa, obviamente, ¿no? Inmunosupresión. Y esto permite que se produzca una hiperplasia o una neoplasia, aún no está bien definido, de los angioblastos inmaduros, y, pues, hagan cuenta que estos empiezan a proliferar de más, y se diferencian hacia líneas endoteliales vasculares linfáticas. Se inicia, primero, como un proceso policlonal, y ya después como un proceso, este, evoluciona a un proceso monoclonal. Y, este, también, obviamente, se puede asociar a esta, ya les dije, es una hiperplasia o una neoplasia. Pero puede haber otras neoplasias, como en, en, este, también coexistiendo, que son las del sistema retículo endotelial, que son la mayoría en un 37%. Esto fue como que lo que me llamó la atención de la imagen. También, pues, los demás, ¿no? Datos que presenta el paciente, que está, tiene un peso muy bajo, no tiene mucha masa muscular. Antes de que sigas, a mí me llamó más la atención esa silla que se ve totalmente... Toda rota. Esa, sí, pero ojalá la pudieras cortar en algún momento de tu vida. Porque no la quité, pero ya síguele. Y, bueno, en la historia... Ahorita, pobreza. En la historia, me enfoqué, ¿no?, en buscar qué es lo que podría preguntarle al paciente. Obviamente, en, en etapas tempranas del VIH, la mayoría, pues, son pacientes asintomáticos. Pero pueden existir síntomas de infección, síntomas de tipo mononucleosis, dos a cuatro semanas luego de la infección, que serían, pues, fiebre, malestar, diaforesis nocturna, cefalea, odinofagia, amialgias, artralgias y erupción maculopapular. Puede haber también síntomas constitucionales o asociados a otras enfermedades oportunistas, obviamente ya en etapas del VIH posteriores. Y, pues, aquí encontraríamos lo que tiene el paciente. Fiebre, disminución del peso, puede que haya alteraciones de la visión, como diplopía, cortes del campo visual, ceguera, retinitis, parálisis de los nervios craneales. Ya también en etapas avanzadas puede haber dolor en la boca, disnea, diarrea, síndrome de desgaste, que, pues, es lo que presenta nuestro paciente, síntomas dermatológicos, como erupciones nodulares, generalizadas y piel escamosa, síntomas ya de una deficiencia neurocognitiva, hallazgos neurológicos focales, antecesiones personales patológicos de, pues, ya, ¿no? Aquí nos dice el paciente que es VIH positivo, pero, pues, no nos dice si ya ha recibido terapia antirretroviral. También podríamos encontrar, ¿no?, el antecedente de haber tenido contacto con algún paciente con VIH. Datos de infecciones oportunistas, diabetes, dislipidemia, coronariopatías, neofropatías, osteoporosis, enfermedades de transmisión sexual, antecedentes de viajes. Encontré que importa más que nada por el tipo de VIH que pudiese infectar. El antecedente de laborales, igual, ¿no?, hay, este, algunas ocupaciones que están expuestas, ¿no?, o sea, a lo mejor, por ejemplo, los laboratoristas, personas que se dedican a ser sexoservidores o sexoservidoras. También es importante preguntar sobre si los pacientes tienen mascotas o animales de compañía, porque, pues, pudiesen influir en la aparición de algunas infecciones oportunistas. Y, pues, también es importante interrogar a los pacientes que tienen VIH si sí tienen el esquema de vacunación completo. En el examen físico, pues, en las primeras etapas, que es la 0 y la 2, pues, la mayoría son asintomáticos, como ya les dije. En las etapas agudas ya puede haber exudados faringio, candidiasis bucal y faringia con placas blancas, adenopatías cervicales, hepatosplenomegalia, candidiasis vaginal, en el caso de las mujeres, erupción maculopopular difusa. Y, pues, ya en una etapa 3 ya encontraríamos hemorragias en llama, retinitis, exudados algodonosos de curioretinitis, lesiones orales por candidiasis, leucoplasia vellosa, que encontré que son como unas lesiones que parece que es como si la lengua estuviera como un tapete, úlceras mucocutáneas, que es como lo que ya tiene nuestro paciente, taquipnea, estertores en la auscultación pulmonar, hepatosplenomegalia, candidiasis vaginal, datos y evidencia, pues, ya la de la existencia de VPH genital como una coinfección, que son los condilomas y la erosión cervical, que, pues, es lo que nuestro paciente presenta, la condilomatosis anal. Evidencia de otras ETS, como, pues, por las lesiones características de cada enfermedad, chancro, secreciones purulentas, ulceraciones, adenopatías, prúrigo, dermatitis seborreica, el sarcoma de Kaposi, que es lo que tiene el paciente, caquexia, disminución de la masa muscular, que, pues, igual se puede apreciar en este paciente, lipodistrofia, y encontré aquí como un dato que la terapia antirretroviral, pues, es la que causa esta lipodistrofia, porque hay un aumento de grasa en el abdomen, en los senos, en la espalda alta, y una disminución de grasa en las, este, nalgas, oiga, ahí tengo una duda, si es correcto decir así como tal, nalgas, o hay algún término correcto, lo decimos como glúteos. No es cierto, glúteos. Glúteos o nalgas, no, no, no te preocupes. Ok. Brazos y extremidades inferiores, y también déficits neurológicos focales, como parálisis de nervios craneales, déficits motores y trastornos de la marcha. Y, bueno, pues, ¿cuáles son las causas? Es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, los tipos 1 y 2, son los que se han encontrado que infectan a los, a los humanos, y, pues, se adquieren por contacto sexual, por contacto con sangre de pacientes infectados, por el uso de drogas intravenosas, y también puede ocurrir por transmisión perinatal. Los factores de riesgo para adquirir la, este, la infección, en primer lugar, se observa en grupos de personas de 50 a 44 años, en segundo lugar de 55 a 59, y en tercero de 45 a 49, y, pues, nuestro paciente entraría como en el grupo que va en cuarto lugar, ¿no? Porque tiene, este, ah, no, mentira, entraría en el grupo que está en tercer lugar. La infección es común en hombres, que, pues, también coincide con el sexo de nuestro paciente, en personas de afrodescendientes, y, pues, principalmente es adquirido por relaciones sexuales anales, seguidas por vaginales y luego orales. Igual, ese es el riesgo que se tiene para cada una. El, ya les dije, en el uso de drogas intravenosas o inyectables, en la transmisión de moderivados, actualmente ya no es tanto porque ya hay como más control en esto, pero, pues, aún puede darse en algunos lugares donde no hay como un cierto control en, para evitar que esto suceda. El trasplante de órganos, y, bueno, en el embarazo también puede haber un contagio, si la madre tiene VIH, al momento del parto, inútero y también en la lactancia, pero, pues, encontré de esto como que hay un riesgo muy, muy bajo, en especial, pues, si la, la, la mujer está recibiendo terapia antirretroviral. Como factores y riesgo para la entrada también del virus al cuerpo, son lesiones por otras enfermedades de transmisión sexual coexistentes, infección, este, igual, otro, y el último factor de riesgo es la infección aguda, no tratada y el aumento de la carga viral, pero, pues, este factor de riesgo es como para, para un peor pronóstico. Y, bueno, ahora sí, hablando del pronóstico, en pacientes que tienen ya SIDA como nuestro, nuestro paciente, ahorita vamos a ver todo el criterio y el recuento que tienen que tener, este, sí, tienen una, una esperanza de vida de tres años, en el caso de que reciban tratamiento antirretroviral en esta etapa y que, pues, como tal, ya el SIDA sea la primera, pues, sí, el, el, el diagnóstico y el, la forma clínica en la que se presenta con nosotros. Y, bueno, pues, como prevención para, pues, para adquirir esta enfermedad es disminuir el riesgo conductual, el sexo seguro, promover, este, el uso del preservativo en todas las personas en edad fértil, la terapia antirretroviral profiláctica, previa a la exposición, postexposición, y la terapia antirretroviral intraparto para evitar, pues, obviamente, esta transfusión de madre a hijo. Y, bueno, en el caso, pues, de que nuestro paciente se presente antes de que tenga SIDA y recibe su tratamiento antirretroviral como DVD y hay una adhesión adecuada, tienen una vida útil, normal, y pueden continuar con, con su vida. El diagnóstico, pues, primero es la, la, el cribado con prueba rápida en pacientes con antecedentes personales patológicos de riesgo elevado de infección por VIH. Y, pues, ya que tenemos un resultado positivo en esta prueba rápida, podemos confirmarlo con pruebas específicas de VIH, que es la primera opción, el ensayo de cuarta generación, para detección de VIH tipo 1 y 2. Y ya después, y ahí continuaríamos con la realización del antígeno P24 para VIH, que este se considera el primer paso para confirmar el resultado de la prueba rápida. Y, pues, que observaríamos aquí, los resultados suelen informarse como reactivo, indeterminado o no reactivo. Y en el caso, pues, de que haya una reactividad, lo tenemos que confirmar con un inmunoensayo. En el caso, pues, de que no haya una reactividad o que sea indeterminado, no se realizan más pruebas y, pues, ya se descarta que el paciente tenga VIH. Pero, y bueno, ya, ¿no? En el caso de que haya reactividad, de que hagamos un inmunoensayo, si este es negativo o indeterminado, se tienen que hacer pruebas de ácido nucleico, en especial, pues, PCR para VIH tipo 1. Y, este, si es positivo en PCR para VIH 1 y negativo en el inmunoensayo de VIH tipo 1 y 2, pues, es igual a una infección aguda. Y si es positivo para PCR para VIH 1 e indeterminado en el inmunoensayo de VIH tipo 1 y 2, pues, es una infección por VIH tipo 1. Y si tenemos una negatividad en la PCR y una negatividad en el inmunoensayo, pues, entonces, se trataría de un paciente falso positivo desde la prueba rápida. Ya de, este, la prueba esta que les digo, el PCR, pues, es la detección del ARN del VIH por PCR que pueden informar algunos laboratorios como cualitativa o cuantitativa. En el caso, pues, de que sea cuantitativa, nos va a servir para obtener la carga viral. Y, bueno, la información que nos da es que, o el PRO que tiene es que detecta al VIH antes que el antígeno P24. Esta está indicada también, a veces, para el diagnóstico de VIH por primera vez y, pues, ya les dije, en el caso de que sea cuantitativa, para la obtención de la carga viral. También se puede hacer el recuento y porcentaje de linfocitos CD4. Esta, pues, es más especial para obtener el recuento de, de, ¿cómo se llama?, de los linfocitos CD4. Y, con esto, determinar una etapa y un grado de disfunción inmunológica en pacientes, guiar el tratamiento antirretroviral y también la dar profilaxis contra infecciones oportunistas, que esto es algo muy, muy importante. Y, por último, podríamos hacer para la detección de VIH las pruebas de resistencia del VIH, que es como tal determinar el genotipo y el fenotipo. Que, con esto, pues, podríamos obtener información sobre la resistencia a ciertos fármacos. Y esta es indicada, estas pruebas de resistencia al diagnóstico de VIH, sirven, obviamente, para guiar la terapia antirretroviral y para modificarla en el caso de que exista una falla en esta. Y, bueno, pasando a esta tablita que está aquí, esta es para... puse la etapa, las etapas del VIH hasta, pues, llegar al SIDA y en el caso de desconocida y las características que tiene cada una. Lo que nos interesaría a nosotros, pues, con nuestro paciente es que los linfocitos CD4 están disminuidos a menos de 200 células. Entonces, pues, ya se consideraría SIDA lo que él tiene. También, obviamente, pues, por la clínica y lo confirmamos por el recuento linfocitario. Obviamente, también, creo que el paciente tenía 87 de CD4 y el 6%, que, pues, es mucho menos de lo requerido, como de los valores base para determinar que existe SIDA. Y, pues, bueno, también el SIDA se caracteriza por la presencia de condiciones oportunistas que son ya infecciones. Nuestro paciente ya podría tener ahí alguna infección porque tiene diarrea y se ha presentado febril durante cuatro semanas. También, pues, ya tiene, ¿no?, el neoplasia oportunista que, pues, es el sarcoma de Kaposi. El síndrome de desgaste que, pues, ya también ya presenta. Y, pues, bueno, estas son todas las condiciones que pueden estar asociadas en el SIDA y, pues, también por eso se define. Ya después de hacer todo eso, ya como, pues, ya determinamos que nuestro paciente tiene SIDA, se pueden realizar estudios complementarios, pues, para ir guiando el tratamiento, para ir guiando, este... Pues, sí, el... el manejo que le vamos a dar al paciente. Podremos, pues, hacer una biometriomática, iba a decir una VIH, una biometriomática en la que podremos encontrar anemia, linfopenia, neutropenia y trombocitopenia. Podríamos hacer pruebas, este... de función hepática en la que encontraríamos una elevación de estas enzimas hepáticas. Y, si, si, si se encuentran elevadas, pues, podríamos sospechar de una co-infección también por hepatitis. Las proteínas totales, pues, también podrían estar elevadas en el caso de la existencia de una hipergamaglobulinemia policlonal. En la evaluación de electrolitos, calcio, fosfato, ovum y creatinina acérica, pues, podría guiarnos a la existencia ya de una nefropatía, en el caso, pues, del SIDA. Podrían hacerse también perfil lipídico en ayunas. Y también la detección de la glucemia, pues, para la evaluación de los efectos de la terapia antirretroviral. También se suele usar, igual, ¿no?, para guiar la terapia antirretroviral el nivel de vitamina D. En el examen general de orina podríamos encontrar proteinuria y hematuria en el caso de nefropatías. Una prueba de embarazo en el caso de pacientes mujeres para, antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, pues, para guiarlo. La serología para virus de la hepatitis B, antes igual de iniciar el tratamiento, porque, pues, esto establece, ¿no?, ciertas pautas y qué medicamentos podemos usar y qué medicamentos no podemos usar. Y también nos vemos obligados a la detección de otras enfermedades de transmisión sexual, como el citomegalovirus, la gonorrea, clamidia, sífilis, tricomoniasis, toxoplasmosis, tuberculosis, hepatitis, BPH, el virus de la varicela zóster, serampión, paperas y rubiola, que, pues, son enfermedades oportunistas que también podrían coexistir en pacientes con VIH. Como ya les dije, usualmente algunos pacientes pueden contagiarse por uso de drogas intravenosas o inyectadas y para ello podremos hacer pruebas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa antes del tratamiento o en pacientes que tienen antecedentes de, pues, uso de estas drogas. El cribado de HLA-B E5701 antes del tratamiento con abacavir y pruebas de tropismo de coreceptores, pero, pues, estas pruebas ya son como más especiales y no creo que estén disponibles en nuestro país, pero sirven igual para guiar la terapia antirretroviral. En cuanto a imágenes, sirven, pues, nada más para evaluar, ¿no?, qué tan extendida o qué tantos daños ya tiene nuestro paciente. En una radiografía torácica, pues, podríamos indicar en el caso de que ya hubiera una neumopatía o datos clínicos de neumopatía, TCORM cerebral en el caso, pues, ya de que sospecháramos por, este, de afectación del sistema nervioso central en el caso de que te engañe síntomas neurológicos o de lesión masiva. El tratamiento, pues, los objetivos son disminuir la morbimortalidad, este, preservar y restaurar la función inmune y suprimir la carga viral que, pues, pudiera tener nuestro paciente, prevenir la transmisión a otras personas, asegurar el acceso y la adherencia de la terapia antirretroviral, pues, para maximizar el beneficio y evitar que haya resistencias del virus. En el caso de nuestro paciente, podríamos hospitalizarlo porque, pues, presenta ya datos de enfermedades oportunistas, tiene diarrea, pues, puede que ya tenga deshidratación, obviamente, pues, en otras, esto es en nuestro paciente, pero, pues, también se pueden hospitalizar pacientes con neumonía, que tengan hipotermia, ya un estado mental alterado o déficits neurológicos y podrían ser referidos a cuidados intensivos en el caso de que tuvieran insuficiencia respiratoria que requiriera ventilación mecánica y convulsiones refractarias a la afectación del sistema nervioso central. Los médicos que suelen tratar a estos pacientes, en primer lugar, pues, un médico general como nosotros podría hacer la detección. Un infectólogo podría ser el encargado de dar un tratamiento y, pues, de verificar, ¿no?, todas estas pruebas de resistencia. Un especialista en salud mental también es requerido por estos pacientes por todo el estigma que hay alrededor de la enfermedad. Un obstetra para el tratamiento de mujeres embarazadas que tengan alto riesgo. El nefrólogo, cardiólogo y, pues, más especialistas de acuerdo a las manifestaciones que pudiese llegar a tener el paciente. El tratamiento de preferencia se tiene que iniciar antes de que se presente el SIDA. Padecimientos oportunistas y el recuento de linfocitos. Pues, en el caso, desconozco si este paciente ya había tenido un ATAR anterior o ya había estado tomando algo, pero se recomienda el régimen de tres fármacos que son dos inhibidores de la transcriptase inversa de nucleócidos más un inhibidor de la transferencia de cadena de integrasa como el dolutegravir o el victegravir o dos fármacos como el dolutegravir más la limogudina. Y aquí están algunos regímenes que son como los que encontré que son los más comunes. Y una alternativa son los de dos fármacos, régimen de dos fármacos que nuestro paciente se ha encontrado que este régimen de dos fármacos no es tan eficaz en pacientes que ya tienen SIDA. Este, pues, se prefieren pacientes que en otros estadios, en etapas tempranas, uno y dos del VIH. Y, pues, se tiene que elegir un régimen de acuerdo a las pruebas de resistencia y a las comorbilidades que tenga el paciente. Ya vimos que no se recomienda este tenofovir en pacientes que tengan insuficiencia renal. Para eso son los laboratorios después de que se hace el diagnóstico. Y también hay algunos antirretrovirales que tienen un efecto que promueve la infección. Bueno, promueve el avance de la infección del virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Y estos obligan, obviamente, a modificar la terapia antirretroviral por el efecto metabólico que tienen. Se tiene que tener, obviamente, mucho cuidado con la TAR porque hay muchísimas interacciones medicamentosas y también con alimentos. Como efectos metabólicos que pudiera tener la TAR en el caso del fumarato de disoproxilo pues tiene efectos lipídicos favorables pero se asocia también con una baja densidad ósea. En el caso de que se administren embarazadas pues se ha encontrado una asociación con defectos del tubo neural entonces pues podría ser riesgoso darlo en ellas. y bueno otra parte que considero importante por nuestro paciente por los datos que presenta ya el recuento de linfocitos muy bajos pues es el tratamiento y la profilaxis contra infecciones oportunistas que también para esto pues nos sirve esta tablita para irlo guiando y prácticamente enfocados de nuestro paciente tendríamos que dar profilaxis para neumocistis girobesi girobesi o girobesi no sé cómo se pronuncia y este por este se inicia en pacientes con VIH en etapa de sida y se tiene que descontinuar hasta que el recuento sube a más de 200 durante al menos tres meses. El tratamiento que se prefiere tanto para pues para tratamiento como para profilaxis es la trimetropina sulfametoxazol y otras alternativas son la dapsona la atovacuona en pacientes en el caso de que presenten intolerancia o alergia a la primera opción. También se tiene que hacer este tratamiento o profilaxis y profilaxis contra toxoplasma gondi dependiendo pues las características de cada paciente. El profilaxis en nuestro paciente también le corresponde para micobacterium avium que es claritromicina macetambutol en primera opción o acitromicina macetambutol cuando pues hay interacciones medicamentosas con la TAR o intolerancia. Y también a nuestro paciente le corresponde el profilaxis contra histoplasmosis que se la primera opción es el y se tiene que suspender en cuanto el recuento suba más de 150 durante al menos 6 meses. Y pues otra cosa importante que tendría que corroborar que pues no viene en la pequeña descripción es el esquema de vacunación y en el caso de que se encuentre si le falta alguna vacuna aplicársela y como como dato que encontré pues que también corresponde a lo actual en el caso de la vacuna para COVID-19 se tiene que preferir la de las de ARN mensajero y la tercera dosis de esta vacuna debe ser aplicada al menos 28 días después de la segunda dosis. Entonces pues primero se completa el esquema y menos de 28 días ya se les tiene que poner este su tercera dosis. y bueno como tratamiento no farmacológico pues sería apoyo este para la salud mental ya les dije por todo el estigma social que aún existe alrededor de esta enfermedad la educación del paciente y de su familia sobre la importancia del tratamiento y de la adherencia al tratamiento la prevención de la transmisión del virus a otras personas con técnicas de sexo seguro el manejo de sangre evitar artículos personales que pudieran ser este pues un medio de contagio y pues la prevención de infecciones también se puede llevar a cabo este obviamente llevando una dieta correcta y adecuada una dieta correcta y adecuada uy que plio nasma una dieta correcta y este disminuir las exposiciones que incrementen en el alto el riesgo de adquirirla como el contacto con animales este encontré por ahí también que acudir a zoológicos interactivos donde pues pudiesen tener contacto directo con con los animales pues obviamente no para evitar que cachen alguna infección este como se llama oportunista y pues ya ese fue como todo el el mi trabajo va este amplíate un poquito más la la imagen ¿no? ¿qué qué qué piensan de de este paciente? ¿qué qué es lo que les llega a la mente cuando descubren un paciente así? pues yo en cuanto vi el sarcoma de Kaposi pues dije pues VIH y si va ¿ya habías visto antes sarcoma de Kaposi? eh sí ya había expuesto este VIH anteriormente y pues reconocí las las este las lesiones y pues también por la poca masa muscular que tiene el paciente ok este de lo que expusiste en su momento pese al tatuaje que trae de un electrocardiograma si te das cuenta en el brazo izquierdo este de este paciente ¿qué qué recuerdas con respecto a la gravedad? es es ¿te parece que está muy grave? ¿te parece que hay una necesidad de alguna otra terapia? o o o ¿qué qué piensas? pues sí sí me preocupa el hecho de que presente diarrea con hematoquesia eh que también se presente febril ya desde hace cuatro semanas y este pero pues encontré que 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 pues el tratamiento pues para ellos es la terapia antirretroviral al final del día eh este Daniel Alex ¿qué opina? pues desde un aspecto lo primero que que este que pregunto pues si ya el paciente relacionado a la gravedad pues se veía muy deteriorado o sea también por la estructura física que mantiene lo que mencionaba pues Adrián de las manchas muy características o bueno pues este tipo característico que se presenta en estos pacientes pero pues si yo ya la veo bastante grave así como se ve pero típicamente ya se ve muy grave ¿y tú Leslie? pues es que lo voy a repetir es decir pues sí pero pues es que igual con la clase que veíamos este la semana pasada de VIH pues igual ya pues ya estaría como en los estadios de finales ¿no? de la el SIDA entonces el paciente si ya o sea ya se ve hasta acá quéxico entonces no me acuerdo cuál era la edad que tenía cuál era la edad de Adrián ¿o no decía? tiene o sea tiene 30 años y el bueno sí 30, 40 y el paciente ya se ve pues mucho más o sea en la imagen cuando la vi la primera vez yo pensé que tenía el paciente mínimo unos 60 entonces para quitarle la gravedad ¿qué le quitarías tú? es decir o sea lo estás diciendo ya se ve muy fregado ¿no? pero para quitarle ese grado de o así que el grado de gravedad ¿qué le quitarías? ¿o qué medio le quitarías? pues es que no sé es que en general eso se ve deteriorado pero todo si le quitarías ahora ahora el concepto abril pues es que también sus linfocitos ya están muy 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 bajo pero con la imagen si tú ves esa si tú ves esa imagen cuánto crees que tenga de linfos sin verlos de linfos de 4 menos de 200 exactamente o sea el sarcoma de Kaposi se da esta imagen prácticamente quienes quienes la vieron de los estudiantes todavía cuando estábamos en físico pues les llamó la atención porque no habían visto un sarcoma de Kaposi face to face a mí me tocó verlo todavía en esa época de de cuando el paciente le decías tiene VIH y lo primero que pensaba es cuánto voy a durar qué es lo que voy a hacer y cómo va a ser mi muerte actualmente tú le dices a un paciente tienes VIH y dices ¿qué tratamiento me va a dar? porque ya no tiene esa mortalidad tan incrementada desde casi 2014 2016 pues dijeron que ya dejaba de ser una enfermedad con una alta mortalidad pero que tenía una condición proinflamatoria que nos debemos de enfocar más a las complicaciones per se que se iban a incrementar exponencialmente porque VIH al igual que diabetes que hipertensión que enfermedades autoinmunes tiene una tendencia proinflamatoria endotelial entonces te expone te exalta más la gravedad de otras cosas como enfermar cardiovascular como descontrol de diabetes como descontrol de hipertensión ¿no? en este caso cuando nosotros vemos un paciente de estas características lo primero que te llama la atención es el número de lesiones que tiene y la magnitud esto es el espesor el diámetro de cada lesión los libros de oncología de la clínica mayo en su momento cuando apareció los primeros casos de sarcoma de Kaposi pues se enfocaron a que si había más de 50 lesiones en todo el cuerpo era de un mal pronóstico porque seguramente esos pacientes más del 60% de los pacientes iban a tener sarcoma de Kaposi interiorizado ya sea mucocutáneo o ya sea a nivel de sistemas y órganos ¿no? en el caso del paciente si dan una ampliación a su cara van a ver que en la zona malar del lado derecho se medio asoma en el en el cubrebocas una lesión de también este nada pues nada pequeña ¿no? ya no metí las las lesiones de boca tenía en paladar duro tenía en un pilar este y también retro entonces ya era una condición pues demasiado importante ¿no? un paciente que tiene sarcoma de Kaposi siempre va a tener siempre va a tener menos de 150 células de 4 y si tiene citomegalovirus eso te habla de que tiene menos de 50 células de 4 el paciente que tiene más de 50 lesiones en todo su organismo va a requerir siempre de quimioterapia entonces el panorama se vuelve mucho más difícil debido a que primero tienes que tratar el VIH ¿no? y tratar el VIH puede contrarrestar en el gran número de los pacientes el número de lesiones o sea puede revertirlas y quizá hasta desaparecerlas en un lapso de 3 años siempre y cuando el tratamiento de alta efectividad contra VIH tenga este su su respuesta lo más tempranamente posible los españoles dicen que hay que hacerle a las 4 o 6 semanas una nueva carga viral para ver si disminuye el logaritmo 1.5 como lo habíamos visto en la clase de VIH independientemente de que no incrementen las células CD4 hay algo que se llama médula ósea perezosa que dicen los españoles porque hay tanta citotoxicidad medular y ganglionar del VIH que estas citoquinas proinflamatorias hace que no tengan una respuesta adecuada a la médula y por lo tanto no genere la cantidad de células CD4 del infostei para el mantenimiento del sistema inmune entonces por lo general el sarcoma de Kaposi que prácticamente tiene una preponderancia por el virus del herpes humano tipo 8 debe tener ciertas condiciones en la mayoría de los casos de sistemas inmunitarios totalmente debilitados que quiere decir los pacientes que están infectados por virus de herpes humano 8 pero que no tienen un sistema inmune totalmente debilitado no van a ser sarcoma de Kaposi más si los que tienen una depresión de linfocitos CD4 y CD8 entonces de primera intención el tema central porque era lo que de pronto decían y que vamos a exponer de esto el panorama está muy bien es un paciente que prácticamente está en un estadio C clínico porque tiene sarcoma de Kaposi que es una enfermedad definitoria no puede ser angiomatosis vacilar porque la angiomatosis vacilar es de escasas lesiones no son múltiples estas ya son violáceas si hubiéramos hecho una foto mucho más de las que tenían las piernas que estaban como de nuevo eran más rosáceas con un halo violáceo y elevadas son como que más características estas ya te hablan de que un paciente que le vale pinole su vida llegan estas condiciones esto es como llegaban si nosotros estuviéramos en San Francisco en 1984 en los 80's esto fue lo que vieron los médicos en su momento cuando fueron las primeras apariciones de VIH y sarcoma de Kaposi entonces si a mí me impactó en su momento porque yo no había visto tal magnitud imagínense en los 80's cuando llegaron los primeros casos entonces estos sí verdaderamente eran los que de ahí partieron a mayor número de lesiones más de 50 lesiones en todo el organismo denotaba que tuviera también ya sea sarcoma de Kaposi gastrointestinal ya sea sarcoma de Kaposi renal ya sea sarcoma de Kaposi pulmonar que son las situaciones más obvias porque también de ahí se desglosaba que puedan tener tos con nemoptoicos y lo primero que dicen tos con nemoptoicos es tuberculosis entonces al realizar bares y salían negativos si tenían placas que nada más tenían ensanchamiento mediastinal con un poquito de diámetro de los vasos pulmonares incrementados pues no se veía a menos de que si eras una broncoscopía en las lesiones de sarcoma de Kaposi interiorizado entonces de ahí varios tipos de sarcoma de Kaposi los tuvieron que englobar como sarcoma de Kaposi clásico y el sarcoma de Kaposi que es epidémico que es relacionado para VIH entonces aquí prácticamente el examen físico y los antecedentes de salud es lo que te van a llevar a verificar esto tú tienes unas lesiones de sarcoma de Kaposi que es lo que tienes que investigar revisar toda la piel toda 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 la piel desde piel cabelluda desde esfínteres desde mucosas ya sea ano ya sea uretra porque hemos visto también aparte condilomatosis anal condilomatosis peniana y también sarcoma de Kaposi sobre esas lesiones condilomatosas que también tiene una participación viral y entonces es una a veces puede haberse puede hablarse de triple o cuádruple o hasta quíntuple infección viral pueden tener hepatitis B pueden tener hepatitis C pueden tener Epstein-Barr pueden tener virus humano de alerpes tipo 8 condilomatosis papilomavirus y entonces es totalmente un fomite lleno de cultivos de virus entonces después de la piel nos vamos a los ganglios linfáticos y sobre todo identificar estas masas o conglomeraciones que de alguna manera te van a dar también una participación de índole linfática tanto en manos brazos como en piernas en zona distal la otra es todo se les hace radiografía de tórax y también se les hace radiografía de una serie ósea metastásica porque también se ve sarcoma caposi en el interior de los huesos entonces nos tocó también un paciente que tenía una necrosis vascular femoral más una lesión en sacavocado o múltiples lesiones en sacavocado de sarcoma de caposi ya son datos mucho muy extremos que se vieron casi cuando un paciente deja su terapia se deja de esta manera porque esto es ya una manera irresponsable algo que te pasa en la piel y que se va extendiendo no puede llegar de esta manera de sarcoma caposi no es de que te salga una lesión el día 15 o 14 de febrero el día de la buena amistad y el fin de semana siguiente ya estés repleto con estas lesiones eso habla de que totalmente el paciente se dejó totalmente este paciente también tenía lesiones de sarcoma caposi en piel cabelluda así como les dije en mucosas y después lo que hacían mucho en los 80s y 90s era la biopsia prácticamente lesiones en sacavocado de las más pequeñas porque son muy tendientes a sangrar entonces prácticamente el patólogo determinaba si eran totalmente sarcoma de caposi o no algunas de las lesiones de sarcoma de caposi pues o las extraían con bisturí o las extraían con un sacavocado son sacavocado si los han visto o el jefe de cp les ha enseñado cuáles son los sacavocados no son como si fueran como si fueran como los dados de las de las llaves los los dados de las creo que son llaves salen para sacar los los a lo mejor las tuercas de las de las llantas ya ven que es un cilindro entonces ese cilindro trae en su en su este en su circunferencia este prácticamente está muy fino es como una navaja entonces tú aprietas la piel giras de un lado a otro y después lo sacas esa es una biopsia en sacavocados porque el cilindro se trae parte de la piel corta toda la circunferencia darle la vuelta hacia un lado y hacia el otro haces como un fenómeno de palanca y traccionas y ahí te traes el pedazo de piel entonces ahí tú le puedes dar un puntito dependiendo del diámetro de circunferencia que tenga exactamente el poncho o sacavocado esa cosa entonces es mucho más fácil cuando las hacían por por decisión ya sea con bisturí pues se se ponía más rudo el asunto porque pues el sangradero estaba de apeso pero con el poncho con el sacavocado es mucho más fácil y algunos terminaban también en endoscopías ya sea de tracto digestivo superior o tracto digestivo inferior ya sea una colonoscopía y la broncoscopía los estudios bioquímicos siempre se van a centrar a que estos pacientes sobre todo que tienen invasión a nivel interior sobre todo los gastrointestinales y los de pulmonar tienden a tener una mayor pérdida de sangre entonces los pacientes iban a tener anemias normo normo principalmente por una anemia característica de inflamación que es el caso de VIH y si tenían pérdidas se convertían de normos a hipomicros como en el caso de la clase que vimos hoy a veces muchos de los pacientes llegaban a angiostomografías en donde se verificaba estas aculaciones estas lesiones a nivel de órganos y sistemas y siempre una correlación de los linfocitos CD4 es lo que te iba a llevar entonces tú dabas a veces el tratamiento retroviral y si eran menos de 50 células de menos de 50 lesiones te esperabas a que llegaras a la carga viral indetectable para que tengas una carga viral indetectable ya los últimos esquemas de tratamiento de alta eficacia te lo llevan prácticamente en el segundo mes máximo ya están con carga viral indetectable y después a los 6-8 meses ya tienes un porcentaje de CD4 de recuperación entonces ahí es donde tú esperabas si todavía persistían y había lesiones de nuevo ya no había de otra había quienes utilizaban quimioterapia con glomicina en cada sitio de la lesión y eso de alguna manera disminuía y revertía las lesiones pero cuando tenías más de 50 lesiones te ibas totalmente hacia el aspecto de dar quimioterapia o a veces hubo combinaciones de radioterapia triocirugía quimioterapia y hasta inmunoterapia ¿qué tanta respuesta pueden tener los pacientes mientras no respondan al tratamiento altamente efectivo para VIH no van a responder a las otras enfermedades entonces quizá el punto base de esta enfermedad es que si no controlas lo que te llevó a la aparición de esto no vas a controlar entonces los efectos secundarios de las enfermedades concomitantes entonces si no tienes una carga real indetectable y no tienes mejora de los CD4 no va a mejorar tu patrón de sarcoma de capos en cuanto a la radioterapia pues prácticamente se utilizaba sobre todo en las áreas de cáncer que ponían más en riesgo la vida si es que no podían ser accesibles para una cirugía en el caso a nivel pulmonar a veces se hacía radioterapia nada más localizada de las que pudieran desencadenar hemoptisis masiva que es una condición ya que pone en riesgo la vida porque si no hay manera de entrar a la cirugía torácica pues adiós paciente empiezan a sangrar y ya no los detienen si pueden llegar a bronco aspirar los pacientes se llenan de sangre y adiós tienen hipoxia y prácticamente algunos pacientes o más de la mitad de los pacientes llegaban totalmente a la cirugía ya sea por peretaje extirpar totalmente el tumor de la piel y cerrar después vino la época de la cirugía más o menos a finales de los 90 y de alguna manera al congelar parte del tejido que estaba anómalo pues era destruir totalmente el tejido anormal y ya de alguna manera después retiraban y pues ya llegaban a cirugía plástica con respecto a la quimioterapia hay situaciones de pues de mejora y no porque acuérdense que la quimioterapia también lo que va a hacer es que pues va a barrer parte de las células y si lo que queremos es preservar células de defensa pues también se van a ir ¿no? entonces muchas veces se utilizó solamente por eso las quimios in situ de las lesiones más llamativas o más preponderantes en el caso del paciente aquí pues si tú te escogías cuál era la peor pues prácticamente todas están iguales ¿no? y quizás derma siempre se fija más desde el aspecto estético ¿no? dicen las de la cara mejor te biopsio las otras ¿no? entonces lo que se utilizó mucho fue doxorubicina o pleomicina sobre todo la doxorubicina liposomal para tratar sarcoma de caposi ¿no? y lo que pasa es que la liposomal siempre se va a acumular en el tejido del sarcoma de caposi y más que en el tejido sano como que es más o menos selectivo de las células que tienen un componente mitótico más alto y que tiene una predicción sobre todo de una base sobre todo infecciosa como es el herpes tipo 8 ¿no? desgraciadamente es de curación lenta por lo tanto algunas veces se desesperaban cuando ya tenías una carárea indetectable 4 adecuados y veías que no había una respuesta decían no respondió la tasa de curación era a 1.8 meses un año 8 meses para ver las manifestaciones de curación ¿no? y con inmunoterapia pues prácticamente lo que era este el tratar terapia biológica con ya sea con lo que es interferón alfa o interleopsina 12 pues tampoco ayudó mucho ¿no? entonces estos pacientes como bien dijiste el tratamiento va dirigido sobre todo a la terapia de VIH y que de esto de alguna manera disminuye el efecto proinflamatorio porque eso de alguna manera el viraje de partículas virales nuevamente aceleradas va a disminuir la inflamación y de alguna manera a nivel de vasos sanguíneos va a impedir también la proliferación de sarcoma encaposis uso de esteroides negativo porque ahí se vio también desde los ochentas noventa que dar esteroide incrementaba las lesiones e incrementaba la mortalidad por otro tipo de condiciones entonces esta es una imagen mucho muy pues ilustrativa de lo que un paciente puede tener si me preguntan el paciente está vivo doctor no el paciente desgraciadamente falleció por unas condiciones neurológicas se dio criptococosis este cerebral y desgraciadamente falleció con un número mayor de lesiones que fueron este de nacimiento más acelerado entonces esto nos debe enseñar que a veces no solamente es el aspecto estético sino que atrás hay un trasfondo de que si no tratas la enfermedad no vas a poder tratar lo que está exteriorizado vale si otro vale alguna otra duda con esta no doctor gracias bien explicado toda la definición nos vamos con el último ya para cerrar no porque si no este vale si doctor eso por mientras voy a hacer una llamada al baño regreso no no ¡Gracias! 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 ¿Ese soy yo o son ustedes? No sé, doctor. Creo que es usted, bueno. Sí, creo que es usted. Te escucha como con mucho... Siempre echándole la culpa al profesor. Eso me encanta. No tiene otro dispositivo conectado, es que se escucha como... Ya, sí, es que... Ya ven que hoy en la clase les dije que si estaba mal, yo estaba parpadeando. Ah, sí. Mi pantalla fue la mía, pero tengo una notebook que utilizo para todos lados. Entonces, yo siento que ya me conecto a Zoom y de pronto empieza a parpadear. No sé si es la pantalla. Ya me conecté con la otra. Ahí está, esta ya está, ¿no? Sí, doctor. Esta sí fue tomada más de internet. Las otras son casos, pero ya no encontré el otro de acromegalia que teníamos. Pero efectivamente es acromegalia. Vamos a darle y ya te escuchamos. Va. Muy bien. Bueno, el contexto es un paciente a quien se refiere de la quinta década de la vida. Los familiares lo refieren con anomalías en cuanto a la personalidad, cansado, así como tendencia a la somnolencia. Ingresa por falla cardíaca a la radiografía revelada cardiomegalia, grado 3. Y ahí, la verdad, no sé qué significaba esa abreviatura de SH con HIV. Y bueno, la definición. Bueno, en primer lugar, pues creo que la imagen es como muy característica del genotipo de la acromegalia. Entonces, pues igual lo he revisado ya en semestres pasados y en general desde los primeros semestres. Entonces, pues, en cuanto a la clínica, especialmente el hecho de la cardiomegalia, que recordaba que tenían como estos pacientes muchas alteraciones en cuanto a cardiopatías. Pues por eso que lo asocié, ¿no? Y ya después, pues, investigando, pues ya. Bueno, la acromegalia es un síndrome clínico que resulta en la secreción excesiva de la hormona del crecimiento. Y bueno, como tal, este, bueno, eso lo voy a ver más adelante en la etiología, pero, pues, la causa principal, pues, van a ser los ainomas hipoficiarios que tienen una incidencia de hasta 90, 95%, pues, en la etiología de esta enfermedad. Es una enfermedad rara, tiene una incidencia de 3 a 5 casos por millón de habitantes al año y una prevalencia de 40 a 70 millones de casos igual por millón de habitante. Sí. Y bueno, hablando un poco acerca de la clasificación, en realidad no hay como una clasificación de la acromegalia, sino la clasificación es más en relación a la clasificación histopatológica, pues, de los tumores, ¿no? Entonces, vamos a tener a los tumores densamente agrandados, escasamente anulados, al adenoma mamosomatotrofo y al adenoma mixto, que es el hematotrofo y la hematotrofo. En cuanto a la etiología, pues, ya lo mencionaba previamente, es una enfermedad que es causada por la secreción excesiva de la hormona del crecimiento, es decir, la somatotropina, y generalmente, pues, va a ser a un adenoma hipoficiario. Entonces, la hipersecreción persistente de la hormona del crecimiento va a estimular una sobreproducción de IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Dentro de los factores de riesgo hipoficial, desde aquí ya podemos empezar a asociar al paciente, vamos a tener a la edad, que a menudo, pues, va a ser la mediana edad, principalmente en la quinta década de la vida, que, pues, esto coincide con nuestro paciente, ¿no? Pero, de igual forma, esta enfermedad no es excluyente solamente a esta edad, entonces puede ocurrir básicamente a cualquiera, teniendo un porcentaje, pues, menor del 5% en pacientes menores de 20 años. Entonces, en cuanto al sexo, pues, va a estar más ligado al, este, sexo femenino, y también va a tener algunos factores genéticos asociados. Entonces, respecto a la fisiopatología, ¿sí me puedes hacer un poquito más? ¿Pueden leerlo, por favor? Pues, básicamente, la principal causa va a ser el exceso primario de la hormona de crecimiento. Esto lo vamos a poder ver manifestado en los adenomas, principalmente, pero también puede ser casinoma hipoficiario, algunos, este, tumores extrahipoficiarios, y algunos síndromes familiares, como las neoplasias multinócrinas, acromial y familiar, y el síndrome de Cade. Otra causa también puede ser por la hipersecreción extrahipoficiaria de la hormona del crecimiento. Esto puede ser, por ejemplo, en el caso en el que, ahí en la imagen yo no lo puse completo, porque como en el espacio era pequeñito, yo no lo sabía, pero puede deberse principalmente a tumores de células pancreáticas o a linfomas diatrogénicos. Y también se puede deber, este, a la hipersección de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que es la GHRH. Entonces, pero la hipersección principal, la cosa principal, pues va a ser el adenoma hipoficiario. Y bien, ahora la que sigue, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener un cuadro, un cuadro intenso, ¿no? Dentro de los efectos locales del tumor, podemos identificar un crecimiento de la hipófisis, efectos en los campos visuales, parálisis de los nervios craneales y cefalea. Los cambios somáticos, los cambios en cuanto al aspecto que va a tener el paciente, ahí nada más en la imagen les puse como un resumen en general de los síntomas más frecuentes, bueno, sí, de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Entonces, vamos a tener también un crecimiento acral, engrosamiento de los tejidos blandos de manos y de los pies, prognatismo, mala oclusión, este, andibular, artritis y artritis. También puede tener el paciente síndrome de tonelcarpo, acrobarestesia, miopatía proximal, hipertrofia de huesos frontales. En cuanto a trastornos del sistema respiratorio, podemos observar trastornos del sueño, apnea del sueño que puede entrar, obstructiva o narcolepsia. Y también vamos a tener que va a tener este visceromegal y especialmente de aquellos órganos como el hígado, la lengua, la teóides, las glándulas salivales, la próstata, el vaso o el riñón. En cuanto al sistema cardiovascular, las principales que vamos a encontrar van a ser hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia septal asimétrica, cardiomepatías, hipertensión arterial y enfermedad cardíaca congestiva. En cuanto a la piel y al sistema gastrointestinal, podemos encontrar hiperhidrosis, la piel que puede tener como textura grasosa, fibromas laxos o apéndices cutáneos y pólipos en el colon. Y bueno, del sistema endócrino también tenemos múltiples manifestaciones clínicas como galatorrea, disfunción de la libido o de la disfunción eréctil, perdón, bajas concentraciones séricas de la globulina fijadora de la tiroxina, hiperparatiroidismo. En el caso de las mujeres, alteraciones menstruales, alteraciones de la tolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, diabetes mellitus, bocio y bueno, en general hay grandes razones. Dentro de la historia clínica, pues la presentación inicial va a estar básicamente relacionada con los efectos de la masa tumoral, ¿no? Es decir, qué tal está el humor. Y bueno, la exploración física ya les acabo de mencionar los, ¿cómo se llama? Pues las características clínicas que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Entonces, ahora, en cuanto al diagnóstico, pues lo principal va a ser determinar las concentraciones séricas de la IGF-1, ¿no? Entonces, si tenemos un, este algoritmo está muy sencillo. Si vamos a tener un valor normal para la edad y el género que puede tener el paciente, pues aquí vamos a tener una ausencia de sospecha de acromegalia activa, con excepción de aquellos estados en donde haya una alteración a la tolerancia de la glucosa como la diabetes mellitus, que también puede ocasionarse en estos pacientes. En el caso de que las concentraciones séricas estén aumentadas, pues tiene que realizar una prueba de tolerancia a la glucosa oral con medición, pues, de la somatotropina. En el caso de que esta esté adecuada, que hay una adecuada, este, supresión de la hormona del crecimiento, pues vamos a tener igual una ausencia de sospecha clínica. En el caso de que haya una inadecuada suspensión de la hormona del crecimiento, vamos a poder ayudarnos en unas técnicas de imagen, como puede ser la resonancia magnética de la hipófisis, ¿no? En el caso de que detectemos alguna masa pituitaria y el adenoma, se confirme que es un adenoma secretor de hormona del crecimiento, pues se tiene que definir un tratamiento y también se tiene que valorar, este, tiene que realizarse una valoración en función hormonal de la hipófisis anterior. También, además de la resonancia magnética, se puede realizar una tomografía computarizada de tórax y del abdomen para la medición de la hormona estimuladora de la hormona del crecimiento. Si se observa que la hipófisis es normal o hiperplástica o pequeña, entonces podemos tener, como les mencionaba, otras etiologías, no necesariamente una adenoma hipoficiario, puede ser una acromegalia, pero de origen extrahipoficiario. Y pues aquí lo ideal del tratamiento, pues es que se realice una resección del tumor primal. Y bien, ahora, este, en cuanto al tratamiento, pues las metas del tratamiento van a ser básicamente mejorar los signos y los síntomas y la comorbilidad que puede tener esta enfermedad. Dentro de los objetivos bioquímicos, pues es que los niveles de la hormona del crecimiento y de la IGF-1, IGF-1, perdón, pues sean normales de acuerdo a la edad del paciente, reducir o lograr el control de la masa tumoral en el caso del adenoma hipoficiario y pues en general minimizar el riesgo de mortalidad a largo plazo. Y bueno, dentro de las opciones terapéuticas que vamos a tener para este paciente, pues la opción definitiva va a ser la cirugía transfenoidal, que va a ser el tratamiento primario en la mayoría de los pacientes. En el caso de que, pues en el caso de que hayan quedado algunos restos del tumor, también se puede realizar una nueva cirugía para la, perdón, se puede realizar terapia adicional para la enfermedad residual. En este caso, pues puede ser, podemos tener dos opciones, puede ser la opción farmacológica o repetir la cirugía. En el caso de la repetición de la cirugía transfenoidal, se sugiere realizar en aquellos pacientes que tienen una masa intracelar residual, pues que puede comprimir estructuras vitales después de la cirugía que ya se le realizó previamente y el tumor residual sea significativo en la silla turca y que sea resecable. Y bueno, ya en el caso de la terapia farmacológica, esa se recomienda principalmente para aquellos pacientes que tienen sus niveles de GF1 anormales, anormales, perdón, pero tienen síntomas moderados, pues de exceso de la hormona de crecimiento después de que se haya realizado una cirugía, pero que en estos casos, pues, o sea, que no tienen los criterios que ya les mencioné de que se tenga que realizar la, se tenga que realizar la cirugía. Y bueno, en ese caso, el tratamiento farmacológico que se recomienda, pues igual, ahí lo puse un algodón. Este, puede ser análvus de la somatostatina, cibergolina, o eximotoban. Que, bueno, puede ser de, en el caso de que se puedan controlar los niveles, este, pues ya tienen que mantener con el fármaco que se haya elegido, en el caso, pues de que no se realicen, no se mantengan los niveles de la IGP1 normales de la somatopina, perdón. Se puede realizar un cambio del fármaco o una combinación de los fármacos. Pero de igual forma, pues, en el caso, pues del paciente, sí puede cumplir con los criterios, se puede valorar de nuevo, pues que se, pues que se realice de nuevo una cirugía, ¿no? Y, bueno, creo que eso, en general, también puede ser la radioterapia estereotáctica. En este caso, esta se puede utilizar en el caso, pues de que ni la resección, ni la terapia farmacológica se puedan, pues que sean útiles para el paciente. Y también en algunos casos, como que el adenoma, pues puede aumentar de tamaño a pesar, pues ya de la terapia médica. Estos adenomas generalmente son agresivos o son atípicos. Y, pues en general, también se puede realizar este tipo de tratamiento, si es como el deseo del paciente para evitar el coste de la administración, pues de la terapia farmacológica a largo plazo. Y, bueno, eso, sí, eso en general. ¿Dudas? 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 ¿De verdad yo puse eso? Bueno, Rx revela cardiomagra, cardiomagra grado 3, ¿y qué? ¿Por qué pondría SH? No, no sé, o sea, no lo encontré como ingeniero, yo creo que se me fue la, se me fue el avión ahí, ¿eh? Por eso no lo, no lo, no lo integré, ¿no? Porque dije, pues no, dije, no me tiene acromegalia, BH. ¿Qué es lo que más les preocupa, ya omitiendo esa, esa galvanada que me aventé, ¿qué es lo que les preocupa con respecto al paciente que tiene acromegalia o digamos con respecto al de la foto? Pues en general las complicaciones que pueda tener el, que puede tener el paciente, ¿no? Tiene como muchas comorbidades, pues ahí el paciente ya tiene la pediomegalia 3, pero pues tiene muchas complicaciones no solamente cardíacas. ¿Alguien más? Que presenta la hipertrofia de ventrículo izquierdo. Pues ya no, es una complicación de lo que tiene y que pues puede ser mortal. ¿Sí? ¿Alguien más? Prácticamente podemos, podemos tener varios enfoques con, con, a ustedes les tocó siempre lo pongo al azar, Tengo mis papeletos y voy por poniendo qué es lo que les va a tocar de casos que verdaderamente puedan ver al entrar al internar o al entrar a algún consultorio de endocrino o algún consultorio de los demás médicos, ¿no? Entonces, a ustedes les tocó parte de lo que es la condición endocrinológica. Sin embargo, el médico internista que llega a ver este tipo de pacientes los puede ver por diferentes causas. Los puede ver por insuficiencia cardíaca, los puede ver por insuficiencia hepática, los puede ver por enfermedad renal crónica, los puede ver por la misma diabetes secundaria que tiene, los puede ver también por condiciones pulmonares ya sea por SAOS. y entonces si ustedes se dan cuenta pues es un es un gran este problema, ¿no? Porque el paciente que tiene acromegalio que tiene un adenoma hipofisiario que ese es el otro enfoque, ¿no? Dónde está el problema está arriba. Ese problema te va a dar más problemas adyacentes y teniendo a la glándula hipófisis pues sabemos que la adenohipófisis es la magnadé. Si nosotros tenemos alguna adenoma hipofisiario seguramente vamos a tener otro tipo de problemas y no solamente tan selectivos, ¿no? Digamos, en cuanto a la clasificación de adenomas hipofisiarios con respecto a la producción hormonal pues ahí ya entra estas que son hormonas de crecimiento un exceso de hormonas de crecimiento de GH lo que te va a determinar cromegalia. Pero a lo mejor en el caso de una mujer que no genera cromegalia pero que puede generar un prolactinoma pues a lo mejor ahí ya tiene un adenoma totalmente lactotropo, ¿no? En el caso de la cromegalia es totalmente somatotropo y el panorama de un paciente mujer u hombre que pueda tener un prolactinoma va en relación a este día de infertilidad, va en relación al aspecto sexual, al apetito sexual, al líbido, al dolor de cabeza y las manifestaciones totalmente visuales digamos en el prolactinoma que te pueda dar, ¿no? En mi anopsias o condiciones visuales de índole neurológico por compresión del quiasma óptico, ¿no? Muy difícilmente las otras condiciones como estimulante, como la hormona estimulante o la tiro estimulante o estimulante de tiroides la TCH te va a dar un patrón característico ni algunas otras como la de ACPH, ¿no? Entonces, por el tamaño podemos tener que los microdenomas son menores a un centímetro y los macroadenomas son mayores a un centímetro, ¿no? Pero ahora sí con respecto a la acromegalia, prácticamente los pacientes ya llegan cuando están con una tendencia totalmente macro de sus condiciones faciales, ¿no? Y aquí es mucho muy importante la visualización de las fotos desde un entorno secuentativo, desde la adolescencia hasta el momento en que nosotros hacemos el diagnóstico y los vamos a ver. ¿Por qué? Porque sí hay una evidencia mucho muy clara y franca de cómo van cambiando sus rasgos y de esa manera nosotros podemos visualizar qué es lo que está pasando con el paciente. En el caso de la acromegalia siempre, pues, es una condición, un cuadro clínico demasiado insidioso, ¿no? Los cambios son progresivos pero lentos a la vez de tal manera que a lo mejor cuando ellos empiezan a tener este inicio de síntomas, pues, empiezan a lo mejor a los 30 años y cuando llegan con el médico internista llegan con nosotros a la consulta, estamos hablando de 15 a 20 años de un lapso en donde ya hemos dejado pasar ese intervalo de tiempo y ya generó todas las complicaciones de megalias que pueda tener nefromegalia, cardiomegalia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las manifestaciones prácticamente que van a tener estos pacientes independientemente del crecimiento de órganos de estos pacientes es que la hipersecreción de hormona de crecimiento y el crecimiento tumoral es lo que va a determinar las manifestaciones que puedan tener estos pacientes. cambios totalmente faciales, van a tener hiperhidrosis, van a tener cefalea y lo que frecuentemente el paciente también se me pasó es de un aspecto neurológico que me acuerdo del doctor Bauchan que es nuestro neurólogo de la quebrada, a veces los ve por parestesias, por sínome de túnel carpiano o por sínome de piernas inquietas sin que tengan una deficiencia de hierro, ¿no? entonces el neurólogo los puede ver por disfunción eréctil entonces algunas de las veces digan ah pues es que tiene megalias en órganos y sistemas pero pues ¿de qué sirve si tiene disfunción eréctil, ¿no? y lo más frecuente que lo vea el cardiólogo es esa cardiomegalia que por lo general antecede a una hipertensión de difícil control ¿por qué? porque la hormona del crecimiento va a tener también un efecto sobre el sistema renina angiotensinal de osterona y tiene una cierta refractariedad a ciertos antihipertensivos ¿no? entonces la hipertensión arterial del paciente con acromegalia aún cuando es un porcentaje muy muy bueno yo lo veo como pequeño en relación a lo que hemos visto entre un 10 a un 15% los pacientes tienen una hipertensión de difícil control ¿no? y la condición de alteraciones visuales que pudieran tener entonces muchas de las veces el prognatismo las artralgias la artropatía va a dar manifestaciones de índole de atrapamiento de nervio y eso es lo que va a condicionar síntomas neurológicos sobre todo a nivel periférico ¿no? en cuanto a la cefalea cada paciente que tiene acromegalia que tiene una cefalea totalmente opresiva central siempre hay que hacerles una campimetría ¿no? no quedarnos con ah pues tiene cefalea y es seguramente porque el paciente tiene acromegalia y seguramente las estructuras o se están creciendo y ese crecimiento anómalo es lo que te va a dar la cefalea pero si es una cefalea totalmente opresiva central hay que hacerles campimetría de confrontación que es lo que podemos hacer en el consultorio y remitirlos a los servicios de oftalmología para que ellos hagan una campimetría en un campo especial para verificar si es que tienen algunas hemianopsias bitemporales que es lo más frecuente que ellos pueden encontrar si nosotros encontramos ya algún otro órgano o glándula afectado podríamos estar hablando de que pueda tener un infarto hipoficiario entonces ya el infarto hipoficiario te está diciendo que puedas tener acromegalia más hipotiroidismo y eso es lo que genera un mayor problema porque independientemente de que tienen macroglosia y el paciente puede tener un SAOS o síndrome de la hormiga obstructiva del sueño de orden mecánico central superior porque la lengua se vuelve tan grande que cuando se acuestan obstruye la vía aérea y tiene un SAOS a tener totalmente un SAOS totalmente de origen central por un bocio por un bocio o porque tenga hipotiroidismo y ese hipometabolismo lo lleve totalmente a que tenga síndrome de apnea obstructiva pero de origen central con un componente endocrinológico ya sea hipotiroideo ¿no? otro tipo de situaciones es que en cuestiones digestivas estos pacientes tienen pólipos en colon entonces estos pacientes independientemente de la situación de cardiología que tienen que valorar la insuficiencia cardíaca la hipertensión o que lo vea el neurólogo por diferentes neuropatías lo tiene que ver también gastroenterología porque si nosotros tenemos algunas rectorragias o hematoquexias o hematemesis tenemos que verificar que el paciente no tenga pólipos de colon y recuerden que la hormona del crecimiento va en relación a todas las células y si tienes una predisposición a cánceres va a incrementar la incidencia de cánceres en estos pacientes sobre todo los mucocutáneos que son los gastrointestinales entonces verifiquen que un paciente con acromegalia no se queda solamente desde el punto de vista endocrinológico de voy a darle este tratamiento para que se controle y ya se impida el crecimiento axial sino que la participación ya sea del vaso del hígado del corazón del riñón este vaya a generar independientemente de esto una condicionante a cánceres mucocutáneos sobre todo de colon este otro tipo de situaciones para el diagnóstico es que nosotros tenemos que hacer una demostración de la producción excesiva de hormona de crecimiento entonces nosotros podemos pedir determinación o cuantificación de hormona de crecimiento y también determinación de IGF-1 lo que es el factor de crecimiento insulínico muchos de nuestros pacientes que oscilan entre los 40 a los 50 años de edad van a tener entre 80 más o menos a 350 microgramos de IGF-1 pero los que tienen más de 55 años de edad como que de alguna manera disminuye eso porque paradójicamente aunque tengan acromegalia se van a comportar como debe ser la senescencia una disminución de la glándula y entonces en vez de tener más de 150 van a tener entre 200 a 250 microgramos por eso es mucho muy frecuente hacer una determinación inicial de IGF-1 y una determinación inicial de hormona de crecimiento pero el estándar el estándar de oro que nosotros vamos a tener es hacer una prueba de supresión de hormona de crecimiento después de 75 gramos de glucosa entonces esta es la prueba de elección para que nosotros veamos si de veras hay una supresión de hormona de crecimiento a menos de un nanogramo mililitro hay algunos autores que dicen a menos de 0.4 pero aquí en México nosotros todavía tenemos un nanogramo por mililitro y de esa manera nosotros verificamos si hay una codependencia de la hipófisis ahora bien si yo ya tengo el diagnóstico que es lo que me queda hacer pues hacer detalladamente un enfoque desde el punto de vista endocrinológico si es que no está también una participación de prolactina si es que no también tiene una participación de ACTH cortisol TSH T3T4 y sobre todo testosterona verificar cómo está la D7 beta estradiol en mujeres y verificar los niveles de concentración de testosterona sobre todo porque va en relación también a condiciones del alivio del apetito sexual lo que mencionaste con respecto a diagnósticos sobre todo en cuanto a estudios de laboratorio de gabinete de laboratorio de gabinete va en relación más que nada a hacer siempre la campimetría primero porque el neurooftalmo o el oftalmólogo te puede decir más o menos exactamente con la campimetría verificar dónde está el atrapamiento o la compresión chiasmática muchos pacientes tienen que caer en la resonancia magnética porque realmente es lo que nos va a dar el tamaño del tumor la extensión y la relación que tiene a órganos vecinos y muchas de las veces en los hospitales iniciamos con una tomografía un ataque totalmente tóraco abdominal y ya sea la de cráneo para que nosotros veamos cómo está la situación de órganos y sistemas y la sospecha del tumor ectópico que pueda tener una participación si no es acromegalia son los casos más raros pero podría ser una participación ectópica asociada a un cáncer otras exploraciones pues prácticamente el enfoque es el multidisciplinario el gastroenterólogo el nefrólogo el cardiólogo hasta algunas veces el urólogo tiene que entrar a esta participación por la situación que les había mencionado y sobre todo que actualmente ya los hábitos dietéticos que han sido cambiados y que ya no generamos una alimentación o una nutrición natural sino que ya tenemos muchos saborizantes muchos conservadores que tienen una estimulación de la mitosis puede generar cánceres en este tipo de pacientes es por demás también decirles que el endocrinólogo siempre les debe llevar una densitometria a los pacientes porque también ellos tienen una aceleración de osteopenia osteoporosis y después de los 65 años de edad tienen una tendencia a fracturas mucho más alta del estándar de la población en donde se encuentran si te puedes ampliar un poquito lo que es la terapia farmacológica prácticamente lo que mencionaste la cirugía es quizá la predilección totalmente transesfenoidal cuando se pueda es quizá el tratamiento primado de elección salvo que el paciente diga o lo rechace ya sabes que no me interesa muchos pacientes pueden llegar a radioterapia no todas las unidades tienen radioterapia estereotáxica fraccionada solamente el instituto nacional de cancerología la tiene son totalmente después de la cirugía que hayan quedado restos post quirúrgicos que no pueden ser extirpables porque la extensión es demasiada o hay un compromiso mayor vascular por lo general el médico radiólogo terapeuta da dosis fraccionadas cada cinco a cada seis semanas y las da en zonas de localización donde presumiblemente están los restos y el Issste tiene ahí un acelerador de protones de partículas alfa prácticamente son dos centros que para la población a libre demanda pues no va a tener un acceso totalmente controlable por lo que el siguiente punto es el tratamiento farmacológico a ver si le puedes ampliar un poquito ampliarle no disminuirle qué mala onda ahí está ahí más o menos la veo ok entonces prácticamente las indicaciones del tratamiento es que el paciente haya rechazado la cirugía que pese a la cirugía y pese a la radioterapia el paciente no tenga un adecuado control entonces ahí si nosotros podemos dar algunos fármacos como son los agonitas dopaminérgicos o sobre todo el que ya actualmente tenemos que es la carbegolina entonces prácticamente todos los centros donde tenemos endocrinología con la actual eti lópez pues también utiliza carbe carbegolina pero en casos de que no lo hubiera o que este de alguna manera tuvimos que brincar análogos del plazo mastatina pues aquí las indicaciones son que hayan tenido indicados por fracasos de otras terapias en donde no tuvo una adecuada respuesta y entonces el tratamiento con análogos de somastatina es de los más efectivos también sobre todo porque cuando ya tienes una escalada y no tienes un adecuado control tienes que estar entonces como visualizando la evolución que pueda tener tu paciente si no tienes una mejora con la primera terapia debes de optimizar la segunda y la segunda y última que te queda sean análogos de somastatina aquí nosotros tenemos en el seguro o crotide subcutánea que es el sandostatín ahí la administración subcutánea es cada 6 o cada 8 horas la dosis va de 300 hasta 1.5 miligramos al día tenemos la enreotide que son por microesferas su dosis de 30 miligramos es una administración intramuscular profunda cada 15 días entonces si ustedes se dan cuenta pues el paciente de tener octreotide a tener la enreotide pues se va totalmente a la enreotide porque no tiene que aplicarse el inyectable todos los días y además se esperaría cada dos semanas para utilizarlo y en algunos centros del hospital general de México tienen la enreotide sobre todo en gel muchos están en desuso porque no todos absorben de la misma manera el gel y sobre todo tenemos un paciente que tiene un estrato o una piel mucho más gruesa que los demás entonces de alguna manera tiene una cierta ineficacia en algunos pacientes ¿no? la efectividad pues prácticamente los pacientes que están con Carver por lo general si tienen una buena respuesta más del 60% de los pacientes que están digamos en el hospital con nosotros los tiene la doctora Leti con Carver y los que llegan a fallar son los menos quizá los criterios de curación y control que son los que deben de guiarse que últimamente con la doctora Leti he estado al pendiente porque no hay manera en el hospital de hacer hormona de crecimiento hormona de cortisol y GF1 pues de algunas maneras eso es lo que te va a dar la pauta para darle el seguimiento de tratamiento para modificar dosis o para decidir este paciente ya lo traté farmacológicamente ya revirtió el adenoma ya mejoró en cuanto a la reducción a veces no tenemos todos los recursos necesarios y quizá lo que sí necesitamos para esto es tener por lo menos una hormona de crecimiento basal para que nosotros veamos que va disminuyendo 2.5 nanogramos mililitro por lo general cada cuatro semanas si nosotros tenemos una una carga de una prueba de carga con glucosa 75 gramos pues prácticamente el nivel de GH debe ser inferior a un nanogramo mililitro y la otra es que a nivel de condiciones de imagen en la resonancia magnética ya haya disminuido y se haya liberado prácticamente el macro adenoma a condiciones ya normales o de ser micro adenoma el detalle aquí con estos pacientes es que la complicación mayor va en relación a lo que dejamos de atender en ese lapso de los 30 años cuando empieza el paciente y cuando nosotros lo vemos ya con 15 años prácticamente de pérdida se vuelve mucho más difícil porque la gran mayoría de los pacientes fallece por enfermedades cardiovasculares y la segunda por enfermedades pulmonares y la tercera por enfermedades neurológicas accidente vascular que va en relación a este círculo vicioso si yo tengo cardiomegalia tengo insuficiencia cardíaca y tengo osados tengo hipoxia si tengo hipoxia acelero una acidosis esta misma acidosis me disminuye el riesgo sanguíneo porque hace vasoconstricción y de tal manera acelera también el metabolismo de arteriosclerosis y arteriosclerosis y el paciente ya sea por cardiopatía isquémica infarto enfermedad cardíaca o enfermedad vascular cerebral es por lo que fallece ¿vale? no sé si tengan dudas no doctor muchas gracias gracias ya cuando pasen con Leti yo creo que ahí ya van a ver los casos más frescos y demás ¿vale? pues creo que con esto cerramos yo creo que mañana nos vemos ya para el otro porque ya mis nalgas me están doliendo acerca de si se hacen glúteos o si se hacen nalgas este creo que ya me están diciendo basta por favor por lo menos nos aceleramos con estos tres y ya quedamos en algo ¿no? sí gracias vale nos pasen buenas noches sean rico y nos vemos mañana gracias Doc igualmente que descanse mañana tienen clase como a mediodía o algo así la tenemos a las cinco de la tarde ok va entonces quiero pensar que más o menos por ahí de las doce del día este me puedes ocupar mañana que es jueves ¿no? sí sí doctor vale vale entonces abriamos los tres las tres presentaciones no mañana jueves veríamos un pechacucha y vamos a adelantar el caso clínico ¿no? ok vale Doc a ver duda duda ¿de ese caso clínico lo vamos a hacer entre todos en la clase o cómo? no uno cada uno me lo envía y ya veo cómo desglosaron y qué diagnóstico llegaron o qué diagnósticos llegaron ah ok el proceso de diagnóstico que le está a Sistacala o sea tenemos que poner la pirámide diagnóstica a mí no me gusta eso porque es muy ochentero ¿no? me gusta más el que tú fundamentes tu diagnóstico como hacer un diagnóstico sintomático un diagnóstico de signología signológico y que lo avales con estudios de laboratorio a veces puedes tener este diagnósticos anexos asociados a los laboratorios o al gabinete estos son pueden ser hallazgos que tú encontraste o pueden ser contundentes a lo que tú estás pensando porque la pirámide siempre es así diagnóstico no zoológico diagnóstico epidemiológico de tal manera que tienes es un juego como de como de cartas de uno ¿no? a veces tienes de diferentes colores que no te llevan a ningún lado sí doctor también tenemos que añadir alguna propuesta de tratamiento ¿sí? pues sería lo ideal aunque aquí es más que nada ver el proceso de diagnóstico que tú haces ¿qué es lo que te impacta? ¿cómo llegaste a los diagnósticos? y ya con los diagnósticos finales que tengas y los diferenciales ya con eso me doy por bien servido ok bueno esa era nuestra duda también doctor muchas gracias ¿y esa es entrega que para el viernes? es que no tenía fecha de entrega creo que lo puse no, sí le puse fecha ¿no? no, es que no tiene fecha tiene fecha nada más del viernes los artículos pero ese no no tiene fecha ese no tenía para el viernes si quieren vamos a hacer esto mañana vemos pechacucha doy pechacucha mañana y dejamos el caso clínico para el viernes para que lo desglosen y demás ¿no? ok vale para que les dé tiempo entonces en el transcurso de mañana hacer el proceso de diagnóstico ¿va? sí doctor gracias ahora pues buenas noches vale cuídense igualmente buenas noches gracias